Buenas, mi nombre es Isaac Torres, soy el capitán de la selección de Ecuador. Este fue nuestro primer partido, acabamos de terminarlo. Muy agitado, muy cansado. Los muchachos dieron todo de sí, con un equipo muy rodado a nivel internacional. Dimos nuestro mejor esfuerzo y nos sentimos bien, nos sentimos bien. ¿Se puede analizar un resultado así en cuanto a desempeño del movimiento táctico del equipo? El movimiento táctico hemos mejorado bastante, hemos acoplado más al equipo. Nos sentimos un poco más seguros. No pensamos llegar a este marcador, nos sentimos muy contentos. Tratamos de hacer un mejor papel para el siguiente partido. Quienes nos vienen siguiendo, hace un año cuando jugaron acá a la Champions Panamericana, ahora se ve un avance en el equipo. ¿Cómo se veía el resultado de hoy? ¿Se ve un avance en el equipo? Sí, se ve un avance estupendo con los muchachos. Hemos desarrollado más los pases, las recepciones. Por eso nos sentimos felices, nos sentimos felices con este desempeño, al menos con un equipo de grande a nivel internacional. Sabes que también nos están siguiendo en vivo, así que te pido que mandes un mensaje a todo Ecuador y para que los salientes, los apoyos, les manden buenas vibras para los siguientes compromisos. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están siguiendo y están viendo los partidos en vivo. Y que recuerden que estamos dando todo aquí, todo por nuestro país, Ecuador. Gracias.